Mientras la deuda se ha triplicado en este siglo, el riesgo ha aumentado exponencialmente. Y ahora veo que este movimiento final que intento explicar va a comenzar en algún momento. Tenemos todo listo para eso. Ya sabes cómo están los Estados Unidos. Quiero decir que veo que los Estados Unidos están en quiebra, pero han tenido la suerte de que el mundo ha aceptado el dólar como moneda de reserva. Y han sido hábiles en crear el petrodólar. Pero eso está llegando a su fin ahora. Y nadie, como ambos sabemos, nadie está interesado fuera de la Reserva Federal en comprar deuda estadounidense. Quiero decir, es simplemente basura. Lo que Egon está diciendo es que en 1971, cuando Nixon, ya sabes, esto es oro, esto es real y esto es falso. Él se retiró de esto y creó un doble falso. Y luego intentaron decirle a la gente que íbamos a pedir prestados todos sus dólares y ponerlos en bonos del tesoro. Y esos bonos del tesoro se volvieron tan malos como esto. Así que están tratando de decirle a la gente que un bono del tesoro de Estados Unidos era tan valioso como este oro. Y lo que Egon está diciendo ahora es que nadie está comprando esta cosa ya. No están comprando nuestros bonos del tesoro. Ahora nadie fuera de la Reserva Federal está interesado en financiar las extravagancias del gobierno de Estados Unidos. Y al final, por supuesto, Estados Unidos se vuelve una república bananera. La relación deuda PIB de hasta el 130%, y no hace mucho tiempo estaba en el 30%, 40% o 50%. Así que estamos en la etapa exponencial de este colapso de Estados Unidos. Y además, obviamente, se han disparado en el pie también al congelar las reservas de Rusia. Y eso no ha perjudicado gravemente a Rusia. Pero lo que hace es perjudicar al mundo porque ahora a nadie se le permite comerciar libremente debido a la restricción a Rusia. Toda Europa sigue las dictaduras de Estados Unidos, lo cual odio que Europa no pueda sostenerse por sí misma sin seguir los dictados de Estados Unidos. Por lo tanto, ahora todo el mundo está sufriendo debido a este movimiento. Y si comparas esto que está sucediendo con el imperio romano, Roma dominaba grandes partes de Europa, Asia, África del Norte, etc. Pero siempre había libre comercio. Y ahora ya no tenemos libre comercio. Y eso es lo que más perjudicará al mundo, restringir el comercio, ya sabes. Hacer que los precios de los productos básicos suban mucho. Así que ahora tenemos todos los elementos para que tengamos problemas reales en el mundo. Europa está sufriendo ahora. Aún hay demasiado dinero, por lo que todavía las personas acomodadas están bien. Los restaurantes están llenos. Pero las personas comunes en Europa y en Estados Unidos no pueden llegar a fin de mes. Bueno, y tampoco el gobierno de Estados Unidos. Ese es el problema. El pueblo estadounidense es tan pobre como el gobierno de Estados Unidos debido a que nuestra deuda es tan alta que no podemos pagarla. Egon utiliza la metáfora de un estadio deportivo y pregunta cuánto tiempo tomará llenarlo. Y pienso que estamos en los últimos cinco minutos y se llenará y colapsará. Andy Schickman también menciona el decaimiento logarítmico. Como algo puede romperse lentamente al principio y luego de repente. Estamos hablando de un sistema global. Nunca en la historia del mundo ha estado todo tan interconectado. Han estado invirtiendo en bonos del tesoro de Estados Unidos en lugar de oro. Así que, ¿qué crees que va a pasar cuando eso suceda? Has estado en la industria bancaria y has visto cómo operan las corporaciones internacionales. Cuando este problema alcance su punto máximo o se rompa, ¿cómo se verá la catástrofe? Soy optimista como individuo y disfruto de la vida. Pero al observar el mundo y los riesgos, soy un pesimista realista. No sabemos exactamente qué va a pasar. Pero estoy preocupado por el riesgo. Está a un nivel sin precedentes en todo el mundo. Nunca antes habíamos tenido una situación de deuda en todos los continentes principales. En Estados Unidos, Europa, Japón, China, etc. Y lo que veo tristemente es que vamos a entrar en una fase exponencial de incumplimientos. Los bancos quebrarán. La gente no podrá pagar las deudas, ni los individuos ni las empresas. La única solución a corto plazo es que los bancos o los bancos centrales imprimirán más dinero, porque no saben hacer otra cosa. Ninguna persona que quiera ser reelegida puede reducir gastos, por lo que simplemente imprimiremos más dinero. Luego tendremos una etapa hiperinflacionaria, y después intentarán reinicios y tratarán de dejar de contar la deuda. Pero eso es absurdo. No puedes hacer que la deuda desaparezca, porque si haces que la deuda desaparezca, también desaparecerán los activos que respaldan esa deuda. Por lo tanto, la deuda estará allí, independientemente de los intentos de manipulación. Y luego, preveo primero un periodo de hiperinflación o alta inflación, y por supuesto, habrá un colapso inevitable del sistema financiero. En mi opinión, no hay ninguna posibilidad de que este sistema financiero sobreviva. Eso es lo que creo que va a suceder, la hiperinflación. Eso es cuando ya sabes, escuché una vieja historia de cuando alguien fue de compras con una carretilla llena de dinero, y dejaron el dinero en la calle y robaron la carretilla. Así que estamos haciendo lo mismo. Por supuesto, harán todo lo posible para cerrar los grifos y nadie pueda sacar dinero. Y tratarán de introducir monedas digitales del Banco Central, que también fracasarán. En mi opinión, al final, tendrás la inflación o hiperinflación, y luego tendrás una implosión del sistema. Y esa es la única manera, en mi opinión, de que el mundo salga de esto. La deuda nunca será pagada. Y no puede ser cancelada. Simplemente tiene que implosionar. Y tenemos que empezar desde un nivel mucho más bajo, nuevamente sin deuda. Porque el mundo nunca puede seguir creciendo con niveles de deuda de esta magnitud. Así que esa es mi firme opinión. Y sabes, no soy lo suficientemente tonto como para guardar estas cosas en casa. Y esto es solo un ejemplo mío. Pero guardo mi oro y plata dentro de Suiza porque los bancos suizos son conocidos por su seguridad. Aunque hay dos grandes bancos suizos que están en problemas. Credit y UBS están en problemas. Así que cuando los bancos suizos están en problemas, es porque tienen demasiado de esto. Y es la primera señal de que el estadio se desborda. Recuerda, estos bancos son Credit Swiss, United Bank o Switzerland. Y pregúntate por qué están fallando los bancos suizos. Si ellos están así, piensa lo que hará tu banco del barrio. Lo llevo advirtiendo durante mucho tiempo. Si no arriesgas nada, arriesgas todo. El gobierno no te va a ayudar. No puede ayudarte. Solo quiere ayudarse a él mismo. Gracias por ver el video.